No me digas nada, no lo sabía, que nuestro romance acabaría. No me digas nada, no quiero más palabras, porque aún siendo tuyas me lastima. No me digas nada y márchate, no llames amor a tu hipocresía. No me digas nada, el tonto aquí he sido yo, me dañaron rosa tus espinas. Lluvia, tus besos fríos como la lluvia, que gota a gota fueron enfriando mi alma, mi cuerpo y mi ser. Lluvia, tus manos frías como la lluvia, que día a día fueron enfriando mi ardiente deseo y mi piel. Ahora tengo que olvidar, ahora tengo que escapar de tu recuerdo y tratar de ser feliz con otra. Que no me trate como tú y que me ame como tú, nunca amarás. No me digas nada y márchate, no llames amor a tu hipocresía. Lluvia, tus besos fríos como la lluvia, que gota a gota fueron enfriando. Mi alma, mi cuerpo y mi ser. Pero lluvia, tus manos frías como la lluvia, que día a día fueron enfriando mi ardiente deseo y mi piel. Pero lluvia, tus manos frías como la lluvia, que día a día fueron enfriando mi alma, mi cuerpo y mi ser. Pero lluvia, tus manos frías como la lluvia, que día a día fueron enfriando mi ardiente deseo y mi ser. Pero lluvia, tus manos frías como la lluvia, que día a día fueron enfriando mi ardiente deseo y mi ser. Gracias. Gracias.